esta historia comienza mostrándonos a un sujeto bastante asustado dado a que iba a morir en ese momento por lo que suplicando piedad sería rápidamente cortado por el que probablemente sería el prota para al acabar con este el prota simplemente limitarse a lanzar un cigarrillo al fuego retirándose de aquella escena es así como situándonos en el presente pasarían a mostrarnos como el prota llamado firma sergar estaría huyendo de algo explicando que eso no estaba bien y ya que había terminado con su misión sólo se limitaría a informar la situación y dejaría que ellos se encargaran del resto ya que no quería pelear contra un tipo como ese siendo repentinamente atacado por aquel sujeto mostrándonos como en realidad no era de una persona de la que hablaban sino que de un orco desenfrenado y es que mirara por donde lo mirara eso no era normal al parecer la fuente de todo ese poder era la espada que tenía en la mano la cual tenía una energía pegajosa a palabras del prota razón por la que quizás ese orco había perdido la cabeza definitivamente era una espada mágica para al terminar de pensar en eso el orco lanzarse velozmente hacia el prota quien esquivándolo por poco vería como todos los árboles a su espalda estarían hechos pedazos esquivando múltiples veces los ataques de aquel orco que sólo podían dañar a los árboles los cuales volando en pedazos por los cielos serían una gran oportunidad para que el prota atacara impulsándose rápidamente hacia la dirección del orco logrando atacarlo de lleno pareciendo esto el final hasta que el orco se empezaría a generar volteando a mirar al prota con desprecio quien solamente pensaría en cobrar más por su esfuerzo extra preparándose para el ataque de aquel orco quien haciendo un choque de espadas con el prota terminaría siendo el ganador de éste es así como esquivando aquel ataque el prota pretendería huir cortando inesperadamente aquel orco acabando con éste por lo que descansando segar sólo se limitaría a pensar en su espada dañada siendo lo que lo distraería el llamado de aquella espada mágica la cual prometiéndole sus deseos más oscuros y poder terminaría haciendo que el prota se moviera sólo exclamando la espada el que debía cortarlo todo cosa que no le gustaría mucho al prota quien en una pradera escucharía todos los intentos desesperados de la espada para que se detuviera sin embargo esto no le importaba al prota para sin titubear lanzar aquella arma al río para al final simplemente bostezar y volver a casa pensando que aquel viejo no le había pagado extra porque quería las pruebas de aquel orco exclamando que con esa miseria ni siquiera podría obtener una espada encontrándose con una chica para el prota al pasar de largo pensar que era toda una belleza siendo sujetado velozmente por ésta para al preguntarle que si acaso abandonaría a su maestra recibir por respuesta del prota el que él creía que había cometido un error soltándose rápidamente de aquella chica quien enojada gritaría a todo pulmón el que si acaso fingiría no conocerla después de haberla así alarmando rápidamente al prota quien le preguntaría lo que planeaba ya que casi en segundos una multitud estaba rodeando al prota preguntándole éste por lo que quería en donde la chica al señalarlo decirle el que si no recordaba haberla tirado al río cosa que llamaría la atención del prota preguntando éste por quién era ella recibiendo como respuesta que ella era la espada mágica que había tirado es así como llamándolo sirviente la espada del prota lo reprocharía por su falta de conciencia no obstante éste ya se había marchado de aquel lugar a pesar de todo lo que había pasado el prota había podido escapar de ese lugar encontrando como abajo suyo se encontraría dicha chiquilla molesta preguntándole resele el cómo había pasado por ahí ya que era un callejón sin salida respondiéndole la chica con una sonrisa el que era obvio al ser una espada demoníaca ella podía moverse donde quiera que esté el prota exclamándole que aunque no confiara en ella ahora era un siervo de ese cuerpo cosa que molestaría al prota quien le preguntaría de lo que estaba hablando comentándole la chica el que si acaso no lo sabía era natural que él se convirtiera en el sirviente de ella desde el momento en que tocó aquel cuerpo de esta forma el prota retirándose nuevamente le pediría a aquella chica que dejara de decir tonterías y se fuera a casa para ésta alemanar una aura oscura exclamarle que el nombre de ese cuerpo era minerva invocando aquella espada que el prota había tirado al río comentándole que le echara un vistazo a su verdadero cuerpo por lo que el prota impactado escucharía como minerva le pediría que se arrodillara ante ella cosa que sería rápidamente ignorada por el prota quien pidiéndole que lo siguiera a un lugar pasaría a escuchar como alguien le diría que no podía volver a su negocio mencionándole a aquel sujeto que venía para lidiar con una espada mágica mostrándonos como aquel sujeto con el que estaba hablando el prota era el mismo tipo que no le quería dar un pago extra pidiéndole este que se la enseñara cosa que el prota acataría dándole a minerva encontrándose con un silencio incómodo por parte del viejo quien enojado escucharía como el prota se acusaría contándole todo lo que había pasado siendo interrumpido por alguien era minerva quien entre lágrimas le pediría a su hermano mayor que no fuera tan malo con ella ya que ella no quería interponerse en su camino aunque la vendiera colmando de esta manera la paciencia de aquel viejo el cual en un momento sacaría al prota de su negocio pasando a mostrarnos al prota bastante desolado a las afueras de aquella tienda exclamándole minerva el cómo se atrevía a intentar vender su cuerpo mil años antes del tiempo preguntándole el prota con enojo el por qué le estaba haciendo eso comentando minerva mientras pensaba en el prota el que al momento de haber tocado ese cuerpo su destino era estar con ella hasta el fin de los tiempos cosa que sólo respondería el prota maldiciéndola nada de esta manera cambiando de escena pasaríamos a ver al prota en un carruaje pensando el que no quería ir a la ciudad pero gracias a minerva no le quedaba de otra ya que no lo dejarían hacer misiones en el gremio de la aldea preguntándole a minerva el que si en verdad era una espada mágica como podía convertirse en una persona cosa que dejaría pensando a minerva quien por lo visto tampoco tenía idea de lo que había pasado o siquiera como el prota se había zafado del control mental incluso con la espada en mano respondiéndole el prota el que no lo sabía sólo sabía que se podía zafar pensando ambos el por qué habían sucedido tales cosas siendo interrumpidos por el conductor el cual diciéndoles que ya habían llegado escucharía como el prota le agradecería por haberlos llevado gratis contestándole este con que no había ningún problema pero que si le interesaban las misiones de acompañantes podía pasar por la cima de rose entregándole una carta al prota para este al ver como el carruaje se marchaba escuchar como minerva le diría que se le caería la cabeza preguntándole el por qué no hacía eso con aquel cuerpo exclamándole el prota que molestaba es así como partiendo el prota y minerva llegarían a la ciudad más grande de la provincia de kite llamada epilín en donde minerva entusiasmada por todo seguiría al prota quien la llevaría a ese lugar preguntando minerva el que si acaso la intentaría vender de nuevo para el prota con nerviosismos entrar rápidamente al gremio siendo recibido por la recepcionista por lo que pidiéndole una misión escucharía como aquella chica le diría que primero necesitaba ver su tarjeta de identificación y por consiguiente está gritar llamando la atención de todos ya que el prota era el héroe de la condena cegar cosa que no le gustaría al prota quien pidiéndole la misión empezaría a escuchar a todas las personas hablar de él ya que el héroe de la condena cegar era aquel que asesinó al peor duque de todos además de ser uno de los cinco grandes guerreros mencionando el prota el que por esa razón no quería venir a la ciudad es así como minerva entre carcajadas se empezaría a burlar del nombre del prota para tiempo después trasladarnos a las afueras de la ciudad en donde en un parque minerva exclamaría que esa misión era decepcionante ya que la recompensa era pequeña llamando al prota héroe de la condena cosa que no le gustaría a este quien le diría que se detuviera a lo que minerva haría caso omiso comentándonos que diez minutos antes de que llegaran al parque una chica le contaría al prota que había solicitado una misión hace tiempo pero nadie la había aceptado mencionando que la misión por la que estaban en ese lugar era para que encontraran a su gato es así como volviendo al presente nos mostrarían a minerva sobándose la cabeza escuchando como el prota diría que no entendía a los nobles ya que habían cerrado un parque solo por un gato comentándole minerva que era gracioso que el héroe de la condena estuviera buscando a un gato enojando al prota ya que todo eso era su culpa recordándole como había inutilizado sus espadas respondiendo minerva con que eso era mentira ya que ella estaba ahí exclamándole que lo pensara detenidamente podía utilizarla sin reserva en el momento que quisiera pensando el prota que ella tenía razón sin embargo pegándole a minerva en la frente el prota le diría que eso era demasiado infantil cosa que molestaría a minerva quien sólo se pondría a insultar al prota comentando este mientras miraba a su alrededor el que aquel lugar estaba muy tranquilo de esta forma viendo cómo lo atacaría un tigre el prota lograría esquivarlo por poco exclamando que aquel gato no era más que un simple tigre sabel pensando que por esa razón la misión era de rango a preguntándole minerva el que si acaso eso era una crisis cayendo rápidamente al suelo gracias a que el prota la había soltado pidiéndole mientras agarraba un palo de madera el que no hiciera nada estúpido y retrocediera siendo atacado por aquel tigre cosa que sería vista por minerva quien en el piso vería como el prota había atacado al tigre antes de recibir daño por este recalcándose que eso era imposible sólo con una ramita estaba haciendo retroceder al tigre sabel no obstante algo estaba mal los tigres sabel son muy inteligentes por lo que si ven que no pueden con alguna criatura optarían por huir pero aquel tigre no había hecho eso todo porque éste había tenido hijos para el prota al ver esto decirle que no venía a hacerle daño ya que la marquesa lo había enviado a buscar exclamando el prota tirado en el piso el que ya sabía porque lo llamaban gatito de esta manera volveríamos donde la noble que había solicitado la misión de rescate para ésta al regañar a su gato agradecerle al prota por cumplir su misión comentándole el prota que no quería que se supiera de su nombre así que se mantuvo al margen exclamando ésta que sería difícil no recordar ese nombre entre los nobles preguntándole por la relación que tenía con minerva para al responder el prota que era una extraña escuchar como minerva diría que era su sirviente cosa que les molestaría a ambos mencionando marquesa el que gracias a que de pequeño parecía un gato le había puesto ese nombre sin embargo dado a que había crecido no mucha gente creía que era un gato tal vez por eso huyó exclamándole al prota que tenía otra misión para él comentándole que planeaba enviarlo a su lugar de origen el lugar del tigre sabel las tierras del extremo oriente sigmar tiempo después pasaríamos a ver al prota nuevamente en epilín ya que se le había encomendado la misión de llevar al tigre sabel a su lugar de origen y gracias a esto empezarían a llamar la atención de todos los ciudadanos exclamando minerva el que los humanos no podían creer la belleza de ese cuerpo sin embargo el prota llamando la tonta escucharía como minerva le preguntaría el que hacía ya que tenían que ir a sigmar el lugar natal de aquel tigre respondiéndole el prota el que tenía que hacer una parada para comprar una espada es así como minerva tomándolo del abrigo le gritaría el que si acaso tenía el descaro de traicionarla en su cara para allá en la sucursal de armas ve este pilín el prota buscar una espada famosa cosa que a ojos del vendedor sería una completa pérdida de tiempo ya que parecían no tener los recursos suficientes como para comprar de esas espadas pidiendo el vendedor que echaran un vistazo a la tienda para que encontraran sus artículos por lo que el prota enojado le pediría que el mismo les hiciera un tour de esta forma buscando una espada minerva exclamaría que todas las armas de ese lugar eran basura comentándole el prota mientras la acariciaba el que ella era la mejor de todas por lo que siendo interrumpidos por el vendedor este les pediría que lo siguieran al pabellón de lujo lugar en donde se encontraban las espadas más valoradas de aquel sitio y ya que el prota buscaba una espada para cazar monstruos de rango superior esa espada era la indicada para él mostrándole una espada hecha con los restos de un dragón rojo el cual fue asesinado por un héroe legendario que acabó con decenas de dragones esa era la espada de harines greenfield exclamando que sólo con verla se emocionaba es por eso que el prota preguntando por cuánto valía escucharía como aquella espada valía más de 10 millones de guans para el prota al pedirle que le mostrara la siguiente percatarse de una espada diferente preguntándole al vendedor por dicha espada comentándole este que era una espada que habían conseguido recientemente y por ahora no le habían encontrado precio ni nombre por lo que planeando tocarla sería rápidamente detenido por el vendedor quien al ver al prota sólo dejaría que la tocara emergiendo una clase de brisa fría en ese lugar exclamando el prota feliz que se llevaba esa espada es así como llevándonos a los barrios bajos minerva mencionaría que ese lugar no era digno de su presencia explicándole el prota que debido a que había gastado todo su dinero tenían que quedarse en ese lugar recalcándole que si no le gustaba podía ir afuera pidiéndole que no lo molestara mientras dormía exclamando minerva que era un héroe incompetente para esa misma noche el prota levantarse gracias a un ruido que había escuchado dirigiéndose a la terraza para ver lo que estaba pasando siendo lo único que se encontraba debajo de la luz de la luna una chica envuelta en hielo comentando el prota que eso no podía ser real de esta manera la chica volteando le preguntaría al prota el que si acaso él también iba a morir comentándole al prota el que todos los que estaban con ella morían incluso los amables y valientes perecían ante ella por lo que no quería relacionarse con nadie exclamándole al prota que ella era su y su espada mágica pensando el prota al verla que entonces ella era la espada que había comprado preguntándole que si acaso todos sus dueños se habían suicidado respondiéndole su y afirmativamente cosa que no le gustaría para nada al prota por lo que su y viendo esto rápidamente se empezaría a disculpar con el prota quien simplemente la calmaría explicándole que no entendía cómo había pasado eso pero si entendía y le podía asegurar algo él no moriría por su culpa llegándole un recuerdo a su y en el cual vería la silueta de una persona en el prota preguntándole a este por su nombre exclamando el prota que se llamaba cegar firma cegar a lo que sintiéndose una aterradora vibra atrás de ambos minerva aparecería exclamando que no la habían presentado todavía comentándole la chica de pelo azul que se llamaba su y cosa que le llamaría la atención a minerva la cual a unos cuantos centímetros de su y le comentaría que había escuchado todo exclamándole que le explicaría todo lo que tenía que saber siendo detenida por el prota quien diciéndole que así no se portaban los hermanos mayores confundiría a minerva la cual volteando a ver a su y escucharía cómo está la llamaría hermana minerva emocionando a su hermana mayor de esta manera pasaríamos al otro día en donde podríamos ver a su y bastante cansada gracias a que se la pasó repitiendo el nombre de minerva toda la noche exclamando el prota que ya era hora para al llamar a su y comentarle a minerva que se marchaba a comprobar algo de esta forma volveríamos a la mayor sucursal de armas en el continente en donde el prota pateando la puerta confundiría al vendedor el cual escucharía como el prota preguntaría por el dueño de la tienda respondiéndole a aquel sujeto con que no sabía con quién se estaba metiendo llamando a su guarda espaldas el cual tratando de intimidar al prota recibiría un puñetazo por parte de éste recalcando el prota nuevamente su pregunta exclamando que quería ver al dueño de la tienda para al acercarse al mostrador el prota ponerle la espada en el cuello de aquel tipo preguntándole el quién se creía siendo detenido por el que al parecer era el verdadero dueño para éste preguntando por lo que pasaba escuchar como su hijo le diría que no pasaba nada pidiéndole éste que se quedara callado exclamando que él era el dueño de la tienda y si no tenía una buena razón para hacer eso se metería en muchos problemas comentándole el prota mientras se presentaba el que la mayor sucursal de armas en el continente le había vendido una espada maldita a un héroe exclamando que si no fuera sido capaz de soportar la maldición ese lugar se hubiera convertido en una tierra de calamidades sin embargo no quería causarles tantos problemas por lo que se aseguraría de castigarlos por su cuenta así que sólo tomaría el brazo del que se la vendió siendo detenido por el dueño de la tienda quien pidiéndole que tomara el brazo de él escucharía como el prota sólo suspiraría exclamando que había algo que podían hacer después de esto pasaríamos a ver al vendedor disculpándose con su padre el cual mirándolo con desprecio sólo le diría que era un incompetente enojando a este quien sólo maldeciría el nombre del prota el cual en las calles con su nueva espada vería como suy le preguntaría que si en verdad quería el brazo de ese sujeto respondiéndole el prota que por qué razón querría el brazo de ese tipo comentando suy que desde el principio le había echado un ojo a esa espada explicándole el prota el que esa espada sólo era para corregir su actitud sin embargo suy no entendía el por qué mencionándole el prota que el lema de su vida era que la gracia se duplica y a sus enemigos se les duplicaba por 10 es así como pasado un tiempo nos mostrarían a minerva quejándose del prota ya que siempre solía estar con el ceño fruncido pero ya que encontró a su pareja perfecta eso había cambiado pensando suy el que eso también podría ser una espada mágica a lo que llamando al prota le diría que ahora sólo se la pasaba pendiente de esa espada comentándole el prota que no sabía que ella era una espada mágica cosa que no le gustaría a suy la cual diciéndole que ya era tarde para arrepentirse le pediría que la tocara apasionadamente sorprendiendo al prota el cual nuevamente sería rodeado debido a aquel malentendido comentándole el prota que no se enojara porque él acariciara a su espada de esta manera acariciando a suy éste le pediría que le diera un respiro siendo interrumpido por alguien el cual presentándose como mark plantier le diría que él se uniría en esa misión de acompañante pensando el prota que no sabía que la misión se había filtrado agregando aquel sujeto el que su equipo era bastante inusual presentándose con aquel equipo para minerva al verlo recalcarle que un humilde humano no podía hablarle notando como aquel sujeto era completamente calvo sorprendiendo a minerva es así como en los carruajes todo parecería estar en su lugar sin embargo la única persona que estaba fuera de lugar era minerva quien estaría jugando con la calva de mark siendo regañada por el prota quien le diría que volviera a su lugar pidiéndole minerva al calvo que la protegiera de esta forma de camino a las tierras del extremo oriente todos harían una parada para descansar en donde el prota disculpándose por los problemas que causaban escucharía como esto no le importaría a mark para hablando este comentar que ya que estaban descansando no les hacía mal tomar un trago comentando el prota que ese vino de miel sólo se distribuía en la ciudad de santa carbón pidiéndole mark que tomara un poco escuchando como el prota no quería sin embargo a tanta insistencia por parte de mark éste terminaría aceptando comentándole el prota que cuando había cumplido 15 años y perdió a su padre había empezado su carrera como guerrero en la cual hubo gente que lo aceptó pese a no conocerlo pero la cruda realidad atrás de eso es que sólo eran perros de caza personas que se dedicaban a capturar descendientes de guerreros y los entregaban al duque del partenón preguntando mark el cómo había sobrevivido tratando de responderle el prota siendo interrumpido por minerva la cual preguntando el de qué hablaban notaría aquel vino que tenía el prota escuchando como éste le preguntaría el que si quería probar exclamando que está bien y que de todas formas no quería preguntándole al prota el que si acaso le había dado a probar aceptando rápidamente la oferta del prota para al tomar un sorbo el prota quería comentarle a mark que el día que lo habían capturado fue salvado por un mercenario el cual le enseñó una cosa la cual era que los favores se duplicaban y los resentimientos se devolvían por 10 cayendo minerva quien no entendía qué pasaba siendo salvada por el prota el cual mirando a mark le comentaría que él nunca confiaría en personas que se acercaban con una sonrisa preguntándole a mark el que si acaso estaba de acuerdo con eso haciendo un choque de espadas con éste preguntándole mark el hace cuánto lo había notado para el prota al lanzarlo y dejar a minerva en el suelo ver cómo todos se lanzarían a atacarlo exclamando que lo había notado desde el principio a lo que esquivando todos los ataques el prota notaría como un sujeto trataría de cortarle el cuello repeliendo rápidamente aquel ataque sin embargo aunque no le causaran muchos problemas seguían siendo demasiados pidiéndole a su y que se llevará a minerva lejos de ese lugar exclamándole que no se preocuparan ya que eso acabaría pronto recalcándole los bandidos el que muy pronto moriría por lo que el prota enfrente de éste lo derrotaría de un solo movimiento siendo sorprendido por un ataque doble el cual bloquearía siendo empujado varios metros hacia atrás para al percatarse de algo mirar velozmente hacia arriba encontrándose con mark cargando un gran ataque es así como utilizando su habilidad golpe de meteorito mark se abalanzaría hacia el prota logrando atacarlo de lleno y por ende causar una gran explosión que acabaría con toda esa área siendo lo que se encontraba en los restos de ese lugar el prota el cual de rodillas pensaría que ese ataque era increíblemente ignorante recibiendo inesperadamente un ataque de frente para el prota al saltar recibir otro ataque desde arriba exclamándole mark que aunque supiera que era una trampa lo había decepcionado llamándolo por el nombre de héroe de la condena mostrándonos como el prota cargando un gran ataque activaría su habilidad de visión cegar siendo interrumpido por otro bandido para el prota al detener dicho ataque usar una habilidad llamada serpiente de fuego voladora acabando de una vez por todas con aquel tipo notando como mark sería protegido por dos sujetos siendo uno de estos fácilmente derrotado por el prota logrando tener un choque de espadas con el otro sujeto afirmando mark que al parecer no les había mostrado todas sus habilidades es así como cargando un gran ataque el prota lograría retroceder viendo como mark utilizaría un ataque llamado destructor pulverizando todo lo que estaba a su alrededor cosa que no le importaría al prota el cual activando nuevamente su visión cegar se acercaría rápidamente a aquel ataque para sin previo aviso detener aquel ataque sólo con su brazo izquierdo mostrándonos como ante tal explosión el prota saldría disparado como un rayo hacia mark quien atónito ante tal demostración de poder pensaría que el prota había utilizado su brazo como escudo recibiendo un ataque de lleno por parte del prota a lo que mostrándonos a mark de rodillas ante el prota éste suplicaría misericordia comentando que no era culpa de ellos ya que aquella emboscada fue un intento de asesinato por parte de un sujeto llamado que ven argo respondiéndole el prota ante tal afirmación el que él ya lo sabía tan pronto como salieron de pilín había contratado asesinos para acabar con él exclamando que en primer lugar nunca debió mostrar su sed de sangre terminando con la vida de mark es así como suya acercándose hacia el prota le preguntaría a gritos el por qué no la había usado para el prota al mirarla a los ojos mencionarle que se lo había prometido no dejaría que alguien muriera por su culpa pidiéndole que no se preocupara mientras que a su vez caía al piso de esta manera cambiaríamos de escena en donde el prota en una cama se despertaría repentinamente preguntando el quien lo había traído a ese lugar notando como al lado suyo se encontraba fía semilla el segundo príncipe del reino de emilia hace cinco años en la ciudad de new temion alguien estaría furioso ya que habían asesinado al duque partenón él era todris emilia el primer príncipe de emilia gritando a todo pulmón que cazaran al asesino firma segar y lo ejecutaran inmediatamente exclamando fía semilla el que firma segar no era un asesino sino un guerrero recordándole que arsene pateón había cometido toda clase de crímenes a lo largo de los años además de que dado a que aquel héroe tenía su sangre en sus manos había hecho que aquel hombre pagara el precio de todas sus acciones y por ende debía ser recompensado preguntando los demás sujetos de la mesa el como el duque partenón de la más alta nobleza en emilia había sido asesinado por una sola persona comentándole fías el que ninguno en esa sala podía entenderlo recalcando que debían haber pensado en las personas que se habían estado quejando de todas las fechorías del duque partenón exclamándole su hermano todris emilia el que un maldito hijo de una concubina no tenía idea de su propia posición es así como tiempo después fías emilia nombraría al prota como el tan conocido héroe de la condena de esta forma volviendo al presente el prota le preguntaría a fías el por qué razón se encontraba en ese lugar y en donde estaban explicándole fías el que estaban en la frontera de emilia y tenía que discutir algo con él chasqueando repentinamente sus dedos comentándole mientras entraba minerva su y el tigre sabel el que lo había curado mientras lo buscaba y había traído a esas chicas con él comentándole al prota que parecía llevarse bien con ellas recordándole el prota a que gracias a que él le había puesto forzosamente el nombre de héroe había tenido que soportar a las personas que trataban de derrotarlo constantemente en una batalla sin fin así que sólo buscaba vivir una vida tranquila en un pueblo rural aleatorio comentándole que prefería tener esa pacífica vida a estar peleando sin fin para sobrevivir siendo interrumpido por el guarda espaldas de fías quien le pediría que le hablara con más respeto al príncipe contestándole minerva el que él es el que debería tratar con más respeto al prota cosa que no le gustaría al guarda espaldas de fías para éste al detenerlo mencionarle al prota que él tenía un lema el cual era que la gracia se duplicaba y a sus enemigos por 10 comentándole que por ahora se considerara en deuda con él ya que quería encomendarle una misión contándole que desde hace un tiempo sus seguidores estaban siendo asesinados y aunque sea normal había algo que no cuadraba ya que al otro lado también estaba pasando lo mismo preguntándole el prota que si acaso quería que él atrapara al culpable comentándole fías el que no importaba que pasara sólo importaba que las personas poderosas de ese país le temieran ya que el poder corrupto sería tratado por el héroe de la condena mencionando que él no simplemente se trataba de un guerrero sino de un símbolo el símbolo del heredero de la familia cegar así que sólo con presentarse a su lado podía atraer a más personas y si aún así lograba encontrar al culpable de todos esos asesinatos su trabajo sería mucho mejor dándole al prota sólo un mes para esa misión de esta forma retirándose de ese lugar le comentaría al prota que fuera a verlo a newtemion para el prota suspirando este sentir una clase de aura oscura era minerva quien preguntándole que si se sentía mejor le comentaría el cómo osaba usar ese cuerpo como cebo lanzándose rápidamente hacia el prota a lo que dándole un golpecito en la cabeza le pediría que si era su sirviente no debía lastimarse sin su permiso cosa que dejaría pensando al prota es así como llegando la hora de su verdadero castigo minerva empezaría a morder al prota siendo interrumpida por su y la cual estando de acuerdo con su hermana le comentaría al prota que aunque no quería lastimar a nadie tampoco quería que le hicieran daño a él pidiéndole de favor el que la usara si se llegaba a presentar otra situación peligrosa en el futuro contestándole a esto el prota el que estaba bien es así como pasaríamos a ver el carruaje de fías en donde su guarda espaldas le preguntaría a fías el que si acaso firma cegar no era demasiado débil como para ser llamado héroe comentándole fías el que tenía razón pero aunque así sea había eliminado al duque con más rango en ese país y se había salido con la suya pensando que probablemente el prota era quien lo había utilizado desde el principio para acabar con aquel duque preguntándole a su guarda espaldas el que si acaso él podría arriesgar su vida como lo hizo el prota sólo para cumplir sus objetivos pensando el que no podía esperar a que pasara el mes para poder ver los resultados del prota y fin bueno hermanos muchas gracias por ver el vídeo completo muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes no e no 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 no